Sueño, no tengo sueño, solo miro mi dolor. Y la televisión, y hay algo fuera de lugar, que no me deja ver claramente, solo alucinar sube la fiebre. Es abrumador, todo da vueltas alrededor. Estoy temblando, te estoy llamando, no me abandones así. Resto tan mal, resto tan mal, resto tan mal. Estaba, si estás junto a mí. Paralizada, ahogada en blanco, gris y negro. Y te espero, espero que esto solo sea pasajero. No estoy tan mal, no estoy tan mal. No estoy tan mal, no estoy tan mal. No estoy tan mal, si estás junto a mí. No me abandones así. Te necesito aquí. No estoy tan mal, no me abandones. No, no, no. Te necesito aquí. Aquí junto a mí, no Te necesito aquí